2.000 años más tarde Por aquí vamos a preparar unas pastas y por aquí ya tengo finamente picada la cebolla y la echamos aquí a sofreír que vaya sofreiendo y le voy a echar también una ramita de perejil y un dientecito de ajo y le voy a agregar un poquito de cebolla de rama, perejil y un dientecito de ajo que ya picamos finamente y vamos a dejar que esto se sofría y cuando ya esté un poquito sofrito vamos a agregar la carne molida Bueno, buenas tardes, como pueden observar aquí ya es la 1 de la tarde en Colombia y 10 minutos y aquí ya agregamos nuestra carne molida entonces devolvemos suavemente que se vaya cocinando nuestra carne con todos los aliños, con la cebollita, el ajo y dejamos ahí que se cocine Bueno, y por aquí ya tenemos nuestras pastas ya las escurrí muy bien y ya la vamos a agregar a nuestra carne molida Bueno, como pueden observar así que está quedando nuestra deliciosa y rica pasta con carne molida la voy a dejar otro ratito a fuego lento que se me acabe de incorporar con todos nuestros sabores Dios socias Bueno, y como pueden observar así quedan nuestras pastas deliciosas con carne molida y cebolla no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de mis videos suscríbanse y activen la campanita denle like, dedito arriba bye bye que Dios me los bendiga besos y abrazos lluvia de bendiciones para todos estos tíos, chavales hostias hasta la próxima En la descripción les dejaré también mi canal La Cocina de Bran bye bye Bueno, y así quedó nuestro emplatado de nuestras pastas mi hijo la decoró con salsita de tomate hasta la próxima amigos hasta aquí el video de hoy chao, chao chao